Hola, chicos, soy Darlene. Y yo soy Eric. Hoy hablaremos sobre el contenido para nuestro sitio web. Para muchos de ustedes, me incluyo, suena tan interesante como cualquier clase de matemáticas. Pero, si pones todo tu contenido en un solo sitio, en una sola carpeta, construir tu página web será mucho más sencillo. Esto te dará la oportunidad de agregar mucho más contenido y más interesante que solo texto e imágenes. Hablando de texto, mezcla algunas cosas. Si no quieres párrafos largos o cosas así, intenta con links o... Listas o frases. O incluso los testimonios de antiguos clientes ayudan mucho. Y claro, las imágenes son de gran ayuda también. Úsalas en alta calidad. Busca bancos de imágenes gratuitos, pero siempre consigue el permiso para usarlas. ¡Exacto! Otro buen formato de contenido son los videos. Es sencillo hacerlos. Además, a las personas les encantan los paso a paso para hacer cosas. Y para tener mejores resultados, súbelo a YouTube o Vimeo para que puedas usar el código de inserción y ponlo en tu página web para que solo tengamos que dar play. Un logotipo es otro elemento que no puede faltar en tu carpeta de contenido. Si tienes uno increíble, si no, puedes hacer uno o contratar un diseñador. Si quieres ser un líder, otra pieza importante serán los contenidos de blog. Algo que puedas compartir con las personas para construir la credibilidad de tu marca. Sí, y si lo actualizas constantemente, te ayudará con tu SEO. Otra muy buena pieza para tu carpeta son los archivos descargables, como listas. Sí, a todos nos gustan las cosas gratis. Por supuesto. Tal vez tu negocio necesita que llenen un formulario antes de visitar. ¿Por qué no dejas que lo descarguen e impriman antes de llegar a la tienda? Adáptalos a formato PDF. Funciona mejor. Realiza pruebas de descarga antes. Tómate tu tiempo para juntar lo necesario y ten todo a la mano para que la creación de tu sitio web sea una experiencia más rápida y fluida. Exacto. Soy Darlene. Y yo, Eric. Gracias por tu atención. Muy bien.